¿Cuánto cuesta limpiarse en España? Pues mira, nos vamos a Lidl y nos habéis dicho muchos que estaba el papel higiénico a precio de la gasolina Pues aquí, fijaos, a 4,99 el de 12, dos capas, el Lidl Luego, claro que sí, hay ofertas a 9,99 que te dan 24 rollos Aquí otro a 4,99, fijaos Para que lo vengáis también Y luego hemos encontrado otros más económicos como este a 2,55 Que trae 6 rollos, por lo menos para que lo tengáis de referencia Luego, si nos vamos a Aldi por ejemplo, os lo vamos a mostrar también Mirad, aquí no logré encontrar el precio de este Megapack XXL A ver si no lo digo, yo aquí no lo encontré por muchas vueltas que daba Pero está increíble, fijaos, este de 6 rollos a 2,49 Vemos, nos vamos a tener que limpiar con otra cosa Porque, tremendo Y mirad, más por aquí, fijaos, a 4,99 el compacto De 12 rollos Y también, si nos vamos a Mercadona Vais a ver Muchos nos decíais que estaba súper caro El de 12 unidades, 5 euros Pero, el otro día mostramos uno Que la gente nos decíais que no lo habíais visto nunca Que no estaba en mi Mercadona Pues, es uno que os voy a enseñar a continuación Que es uno verde Voy a hacer el rosa, 3,50 Y mirad Vais a ver Este de aquí A ver si lo podemos mostrar Sale 255, 12 rollos Que es este Lo podéis también consultar en la web Y al menos sale A 255, 12 rollos Ya no sé cuánto Cuánto cundirá y pone que 20 metros No sé para cuántas limpiadas de culo dan Pero bueno, por si acaso Ya nos contaréis a cuánto Es la limpieza culil Y luego también Carrefour Que esto ya es la mayor locura del mundo Porque No sabía decir Cuántos tipos de rollos de papel higiénico hay Ultra Comfort El Comfort Fresh Supreme Comfort Supreme Comfort Deco Vamos Aquí otro Ultra Comfort De más rollos Pero el más económico Os lo voy a mostrar Es este De la marca de ellos Simply 12 rollos 1,79 Aquí lo veis No sé para cuántas limpiadas da Ya no lo diréis El nivel de lijado Si es lija del 2 Del 3 o del 4 Pero bueno Dejadlo como siempre en comentarios Y os muestro una comparativa La witch La Zahl Dejadlo como siempre en tos... Es esta